Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Dice Telad de Chardán en esta oración tan preciosa. Ofrécele a Dios, en medio de inquietudes y dificultades, el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo, acepta los designios de su providencia. Un alma sencilla, como la de un niño, y ofrécele ese sacrificio a Dios. Hay gente que iría preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo quiero que no me toque nada. Esas personas no son más que una rebelión hecha carne. En cambio, un alma sencilla, esas almas de nuestras abuelas, bendita sea la voluntad de Dios. El alma de la Virgen María. Aquí está la clava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Y el alma purísima de Jesús. Ese es el ideal, ser una persona sencilla, humilde. En estos tiempos de la pandemia y de tantas cosas, tenemos tanto sufrimiento. ¿Cuál es la solución? Hacernos pequeños, hacernos sencillos en medio de ellos. Y ofrecerle a Dios nuestra sencillez. Decirle, Señor, en medio de todo esto, yo confío en ti. Yo sé que tú estás conmigo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ese es el camino de la paz. Y desde allí, se hace más que desde las preguntas, la prepotencia, la chilladera, y en la rebelión contra la voluntad de Dios. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.